Las carreras de caballos, como dejan emociones Nuevo Leonita, Maulipas, traen muchos cuacos veloces Vamos a hablar de las cuadras, que ya les pesa el nombre Cuba, ¿qué haces? ¿Qué haces? No ves el matalotón, cabrón Dame luz, dame luz No ves el matalotón, no ves el matalotón No ves el matalotón, no ves el matalotón No ves el matalotón, cabrón No ves el matalotón, cabrón ¡Hipodromo de Reyes! Después de un fuerte aguacero La tabla quedaba lista y la inauguraron primero Para que hicieran historia los caballos que corrieron De Matamoros se vino con un récord espantoso El comandó un cueco fino de pura sangre y hermoso Toda la gente se dijo que iba a salir victorioso Y del estado de Teja Se hizo presente el careto Y los hermanos Salinas le fueron todo su resto Fijaron trescientas yardas para poner el cabresto Cuando estaban en las puertas Las cuatro rentas serían Ya casarán las acuestas Los caballos se venían Parecían que volaban De los veloz que corría Iba adelante el comando Con cabeza lo llevaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!